Voy a presentaros tres pequeños platitos, tres maneras de utilizar las especias que nos van a permitir, entre otras cosas, como os decía, evitar un uso excesivo de sal y salir de las casillas de siempre, que son el ajo, la guindilla y el perejil, que somos un poquito sosos en nuestra cocina, todo hay que reconocerlo. ¿Tú cocinas con especias, Ana? ¿A ti te gustan las especias? No, porque estaba esperando a que me dieras esta clase magistral sobre especias, te lo digo de verdad, porque yo soy de sal y ya está. Pero está muy bien que me traigas alternativas a la sal. Tomo nota. Vamos a arrancar con el curry. El curry, mucha gente piensa que es el botecito que nos venden ya elaborado y nada de eso. El curry se trata de una mezcla, la salsa, una base de especias que puede tener mil mezclas diferentes. Entonces vamos a arrancar por hacer una mezcla de curry con la que vamos a alinear un salmón, que es un pescado graso, y nos sirve muy bien para disimular esa sensación grasa. Ingredientes básicos del curry, para que lo hagáis vosotros en casa. La cúrcuma, que suele ser el ingrediente que le da color. El cilantro, la semilla del cilantro en grano, que suele ser también otro potenciador de sabor espectacular, que para carnes y piescaus va de maravilla. Pimienta blanca, aquí al gusto de cada uno. A mí me gusta más la blanca que la negra en la mezcla de curry, porque pica, pero un poquito más suave, es un poquito más finita. Otra de las bases de un buen curry, igual la más importante, que es el ajo, que yo le voy a poner bastante, y el jengibre en polvo, que esto es para mí uno de los regalos, una de las maravillas. Que podéis hacerlo también partiendo, dime. Una cucharadita de cada una de esas cosas, ¿no? Por lo que te estoy viendo. Que esto es importante porque están tomando nota. Eso es. Si os fijáis, lo que estoy cubriendo es la puntita. Estoy metiendo una puntita de cucharadita, estoy haciendo una mezcla homogénea. La ventaja que tiene esto es que vosotros podéis hacer vuestra propia mezcla y dependiendo de cómo os vaya quedando, ir jugando e ir cambiando la mezcla. No hay una regla escrita. Es verdad que cada maestrillo tiene su librillo, ya lo sabemos. Pero para una receta que hagáis en casa, ir probando y mirar cómo os queda. Entonces nosotros, un salmón, ya os he dicho, muy graso, que queremos equilibrar con especias y que lo podemos refrescar un poquito incluso, lo podemos hacer al curry con una mezcla de especias hecha en casa. Yo voy a colocar esto por aquí y esto sería una técnica de utilizar las especias como si fueran un aliño o un macerado. Ya, 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 ya. Pero para mí, una de las maneras más importantes y a lo mejor es el truquito que más me gusta de los que os voy a dar hoy es cómo utilizar las especias a la hora de cocinar en caliente. Y es que la grasa es el mejor conductor del sabor y esto os lo tenéis que apuntar. Esto es súper importante. Si queréis que un producto tenga sabor de algo, un plato coja sabor, tenéis que añadir la especia al principio, en la mantequilla, en el aceite, en el medio graso, en la manteca que vayáis a utilizar. Este truquito os vale para las croquetas, para la bechamel. Fijaros, lo primero que hay que hacer que es fundir la grasa o calentarla y añadir la especia. Y yo voy a hacer aquí una cosita que es una cochinada que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Tú sabes que en este programa, Javi, las cochinadas nos gustan mucho. Es una manera de decirlo, pero fijaros, yo estoy infusionando por aquí una mantequilla que está cogiendo un color, un olor espectacular, con un poquito de pimienta negra. Vosotros podéis darle, si queréis otra especia, podéis añadirle otra. Y yo esta mantequilla que se ha templado y ha cogido un poquito del sabor de la pimienta, la voy a utilizar para alinear un cogollo de Tudela. Y esto lo que va a hacer es darle un poquito de temperatura a la hoja, sabor y acidez. Porque si es que la mantequilla tiene ese puntito ácido rico, que bueno, puede ayudarnos a no tener que utilizar un vinagre, por ejemplo. Entonces, con la acidez de la mantequilla, alineamos un cogollito. Y veis qué manera tan sencilla de utilizar la especia. En este caso, solo una. Tengo todavía otra propuesta, que es cómo utilizar las especias, que son hojas secas, que son a lo mejor las más desconocidas aquí, pero que en el resto del país, pues por España, por el sur, son más utilizadas. Oréganos, romeros, tomillos. Para mí la mezcla ideal, por ejemplo, para un pollo, un pavo y demás, son el orégano con el tomillo. El romero es un poquito más fuerte. Entonces, vamos a hacer un aliño rapidito, con tomillo, un poquito de orégano y pimienta negra. Y esto, junto con un poquito, yo te confieso, ya sabes que a mí la canela no me hace demasiada gracia, pero la voy a utilizar. A mí me gusta, Javi, ¿eh? Todo hay que decirlo, a mí no demasiado. Pues esta canelita con un chorrito de aceite de oliva, estas especias, nos van a servir para aliñar y hacer un postrecito, que es diferente, no os lo vais a esperar, pero es para aliñar una naranja. Entonces, tenemos unas naranjitas, le voy a echar un poquito más de aceite yo, que me he venido arriba con las especias y me he quedado cortito con el aceite. Que te ha hecho una masa, ¿no? Un segundito. Ahí, se os ha quedado para macerar las especias como si fuera el salmón la naranja. Mira, fijaros, tenemos por aquí el aliñito de la canela, el orégano y el tomillo, con el que vamos a aliñar unas naranjas. Y esto nos da un puntito diferente de comer fruta, comer con las manos y a la vez alinear de manera ya húmeda con las especias. También podríamos macerar, podríamos dejar en la nevera 24 horas un producto y después asarlo. Importante no quemarlas. Y este es el último truco, es si vamos a meter algo en la plancha o vamos a someterlo a una cocción potente, intentar no quemarlo. Es decir, utilizar el horno o poner un papel de horno en la sartén, como ya os hemos enseñado aquí, que es un truquito para que no se os quemen las cosas. Bueno, pues ya estoy aquí en la cocina, en nuestra cocina con Javi Rivero. Arrachable, ¿no? Arrachable, hombre, riro, ya, ya, claro, nos saludamos, nos despedimos ya. Oye, Javi, recetas de carnaval. Sí, recetas de carnaval. Pues he encontrado de todo, no me he querido quedar solo aquí, porque parece sino que nos limitamos siempre al nuestro y he investigado un poquito más. Vamos a tener chorizo, porque mañana es jueves gordo y en Tolosa se come chorizo, como Dios manda, pero lo vamos a hacer, ya ves, que de una manera diferente. Está confitadito, vamos a hacer una tortilla que no tiene nada que ver con el talo de siempre. Diferente. Y luego los carnavales siempre han estado muy asociados al dulce, al dulce y al cerdo. De ahí el chorizo por un lado. Y por otro lado vamos a combinar, voy a coger un poquito la sección de antes, vamos a aliñar postres dulces, vamos a, bueno, disfrazar algún que otro postre y luego os he traído una versión que vamos a aislar con el chorizo de un plato típico mallorquí carnavalero. Ensaimada. Ensaimada, pero con sobrasada. ¡Qué rico! Mallorquí. Pues voy a arrancar, si te parece. El primero es muy sencillo, son rosquillas de anís, al final, pues bueno, con las rosquillas que ya están hechas, las voy a terminar con una nata semi montada, que tengo aquí ya medio lista, ¿veis la textura que tiene? No tiene que estar montada, o sea, esto es darle cuatro varillazos a una nata líquida. Y a esto le vamos a dar un golpecito de pimienta. Otra manera, acordaros de la sección anterior de utilizar una especie. Entonces, esto que vendría a ser una versión de la piparropilla que también se consume, pues en carnavales, en todos. En esos carnavales en los que tú no vas a estar. En esos carnavales en los que yo me voy a ir de vacaciones. Me va a dar pena, ¿eh? Me va a dar pena no estar en carnavales. Tienes que descansar un poco, que llevas tú, te llevas tú, te va ahí. Y bueno, pues sí, este año no voy a estar, pero bueno, de otra manera sí que lo hubiéramos consumido. Entonces, fijaros lo que voy a hacer. Voy a añadir esta nata semi montada, como si fuera una salsa de nata a la pimienta. Y esto sirve, pues para una tostadita a la mañana, si quieres también, fíjate. Esto es una bomba para qué. Pues para el que vaya a carnavales a hacer juerga. Eso para hacer barros, fantástico. Ahí está, ahí está. El que quiera después, pues estirar la noche hasta la mañana, pues se come unas rosquillitas de estas danis con un poquito de nata de pimienta. Y la pimienta ya le va espabilando y tiene base para aguantar. Incluso eso a las 7 de la mañana, cuando llegas ya un poco así... Mira, lo bonito en carnavales en troza son la diana. A mí es el almuerzo que más me gusta y por el que yo solía ir a carnavales. Ah. A comer las magras con jamón por la mañana, con los huevitos fritos. Yo es que a mí el vicio siempre me ha gustado. Saltábamos con la charanga, te cansabas un poquito. Y para mí, pues, una de las cosas más bonitas que había era el desayuno, el almuerzo de la diana. Tienes morro fino, tú. Morro fino y un hambre... Ya, 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 ya. Es que para qué. Mira, vamos a ir con la segunda. Yo sigo, ¿eh? Yo voy a lo mío. Vamos a alinear una naranja. Sí. Con otro de los platos ahora de temporada, que es la hincha ursalsa, que es otro postre que también se suele ver bastante en esta zona en carnavales. Pero voy a, como os habéis fijado, he colado las nueces, la leche que tenía infusionada, y la voy a poner a punto con un poquito de miel. ¿Para qué? Para no añadir azúcar. Antes hemos intentado retirar una parte de la sal de los platos. Ahora vamos a retirar el exceso de azúcar. Entonces, yo tengo aquí una leche que he hervido con nueces. Le he añadido un poquito de miel. Y ahora lo que voy a hacer es, igual que hemos hecho antes, el mismo gesto, alinear una naranjita con leche, una leche de nueces y de miel. Esto podéis hacerlo con la leche vegetal que más os guste. No tiene por qué ser leche de vaca. Un poquito de miel y a la naranja. Y así la naranja se templa un poquito y es algo fresco, que también nos va a ayudar a limpiar platos como los que os voy a preparar ahora. Con lo rica que es también la naranja con azúcar. Y con canela, pero ya sabes que yo con la canela no me he ido muy para allá, pero lo podéis hacer. Vamos a plato fuerte. Oye, esto de rellenar croissants, napolitanas, ensaymadas, pues todo está bueno. Si la ensaymada está buena, todo funciona. Fijaros, ingredientes de temporada. Una mezcla de calabaza y pimientos. Calabaza y pimientos. Es un plato típico mallorquía en el que se rellena la ensaymada con calabaza y con sobrasada. Yo le he añadido un poquito de pimiento a la mezcla. Y le vamos a poner la sobrasada, que podéis utilizar también el relleno vosotros que tengáis en casa, pues de un chorizo fresco. Pero vaya mix la ensaymada, que es dulce con esto que es salado a tope. Esto es una maravilla. Y a este plato, que yo no le he añadido porque lo he puesto en el otro plato, se le suele añadir miel. Entonces, fijaros. Esto es como un croissants con salchichas, pero otro rollo. O sea, lo estoy rellenando y estoy salivando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya me estas cosas me pueden, me pueden. Fíjate que a mí esto... Y esto, pues es un plato típico mallorquía. Vendría a ser, pues eso, un mini bocatita. Ya veis aquí la calabacita, la sobrasada, la ensaymada. Lo podéis hacer con un croissants y con lo que más os apetezca a vosotros en casa. Esto, vamos, dos de estos y... Dos de estos y a volar, y la cuerda está. Y yo voy a por la última, que para mí es la mejor de todas. Vamos a hacer una tortilla, ¿eh? Como Dios manda. No sé, pero este choricito tiene una pinta... Lo que hemos hecho, que no os he contado, bien visto ahí. Tenemos el chorizo laminadito fino con un poquito de aceite. Y lo he tenido al mínimo. ¿Para qué? Para que suelte el chorizo esa grasa y se quede el aceite de ese color. ¿Todo eso ha soltado el chorizo? Le hemos añadido nosotros un poquito. Y fíjate, la sartén está humeando mucho. Tenemos bastante aceite. Dos huevos batidos. Lo que vamos a hacer es una tortilla solo por un lado. Como si fuera una tortita. Entonces, fijaros, ¿eh? Ah, amigo. Nos vamos con aceite. Añadimos bien. Es que es que... Le damos una vuelta. Y esto se trata de que cuaje un poquito. Y cuando haya cuajado un poquito más, la sacaremos al plato y colocaremos los choricitos por encima. Pues esto ya ha dicho. ¿Cuánto sabe Javi Rivero? Fíjate, esto se cuaja un poquito más. Yo cojo el plato. Y ese huevito, que ya está ahí en su puntito, para hacer un bocata. Con un poquito de cuidado, agarramos la tortilla. Oye, esto me ha gustado, ¿eh? ¿A cuánto le has puesto al máximo? A tope. Que humee. Es importante que humee. Y ahora lo último. Pues la mejor parte, pues el choricito de Jueves Gordo, que vamos a terminar las recetas haciendo un homenaje a Tolosa. ¿Eso tiene algún nombre, Javi, esa tortilla? Esto es una tortilla que hace un cocinero Euskaldun, que está en Madrid, que se llama Sacha Ormachea, y es una tortilla vaga. Y él dice que es vaga porque no le da la vuelta. Ah, ya, 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 ya. Así que tenemos un plato. Voy a empezar a hacer de estas. Pues mira, la tortilla vaga carnavalera, para hacerla rápido, sencillita, confitando el chorizo, podemos hacerla también con cualquier otro embutido. Y luego al final, pues ya el que quiera y el que tenga, pues, dice como yo, lo que hace es coge un poquito de este aceitito rojo. Uf. Y la mancha. Uf. Y la mancha un poquito. Ahora yo voy a casa y me hago una cena, que en fin, pues... Oye, pues, las pautas las tienes. Ya, pero no es lo mismo. Y excusas no hay, ¿eh? No es lo mismo, Javi, no es lo mismo.